Música Muy buenas a todos, hoy tengo una receta bien rica, vamos a hacer chuletas a la mostaza Para que salga perfecta nuestra receta vamos a utilizar los siguientes ingredientes Aceite de oliva, pimienta, sal, ajos, chuletas de cerdo frescas, mostaza en semilla Una vez que lo tenemos nos ponemos a cocinar Y vamos a empezar por la salsa, vamos a poner dos cucharadas de mostaza Música Un pelín de sal Y también dos dientes de ajos Lo revolvemos un poco Vamos a utilizar una plancha y le ponemos un pelín de aceite de oliva Mientras se va calentando la plancha vamos a echar la salsita secreta a nuestras chuletas Lo ponemos por encima Música Es hora de poner las chuletas Música 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 Es hora de dar vuelta las chuletas Música 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 Quitamos las chuletas Música 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 Y así tenemos preparadas nuestras chuletas Más fácil imposible Si te gusto este video suscribite a mi canal Dejame tu comentario y nos vemos en el próximo video Chau 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 Música 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 Música